... ...anamayor y es bonito como los alcaldes se están involucrando también en la prevención, en este mensaje de prevención. Muy buenos días, señor alcalde. Buenos días, Alemán. Buenos días, TV San Marcos. Gracias por esa grata visita que hacen a esta Casa del Pueblo, a la Municipalidad de San Marcos de Ocotepeque. Y respondiendo a esa pregunta es una interrogante muy atinada, muy bien hecha, en un tiempo propicio donde nos acercamos a la Semana Mayor, a esa semana donde el gobierno local, junto con sus regidores, junto con su personal operativo, hace la excitativa a todo el pueblo de San Marcos para que vivamos una semana de comunión espiritual, una semana de compañerismo, de hermandad, tomando todas aquellas precauciones que nos puedan conducir a un momento difícil en nuestras familias. queremos que los ciudadanos y ciudadanas se comporten dentro de un marco de buen comportamiento para evitar situaciones que lamentar después. La Semana Santa es esa época de reconciliación espiritual con Dios y entre la familia y una vez más, repito, el llamado de la Corporación Municipal para conducirnos bien, no solamente en Semana Santa, sino durante los 365 días del año, respetando la ley, respetando los marcos legales que rigen a una sociedad. Creo que dentro de ese contexto, San Marcos va a vivir en un clima de verdadera paz y convivencia social. Cuando recibimos visitas dicen, qué bonito San Marcos, qué tranquilidad, pero nosotros queremos superar esos simples comentarios y hacerlos más grandes dentro de nuestros límites y fuera de ellos, porque San Marcos es esa tierrita de cultura y de juventud, como lo llamó don Ernesto Mejía Fuentes, y que por lo tanto cada sanmarqueño y cada sanmarqueña debe sentirse orgulloso de la tierra que lo vio nacer. También en otro hecho, pues es que esta semana también inician ya lo que son actividades en la Feria Patronal, señor alcalde, y aquí también queremos aprovechar, como dicen, este medio, para que usted también haga ese llamado a esa población, que disfrute esa feria sanamente. Efectivamente, si algo muy bonito ha sucedido es esa articulación del Comité Ejecutivo de la Feria Patronal, al que yo felicito, admiro y respeto por esa labor dinámica que ejecuta, siguiendo un objetivo, porque lo hemos dicho desde un inicio, vamos a construir el escenario público para que puedan desarrollarse los eventos sociales que giran en la vida de San Marcos. Y efectivamente han dado inicio a esas actividades, donde hemos mantenido esa comunión con la Iglesia para no entorpecer lo que es la Semana Mayor con lo que es las festividades patronales. Las fiestas patronales recogen y reviven toda la historia que vivieron nuestros antepasados, nosotros estamos obligados a revivirla, y dentro de ese marco, pues, el gobierno local, junto con el Comité Cívico de la Feria, junto con toda la sociedad organizada, con los barrios, están preparando toda una serie de actividades enmarcadas estrictamente en el contexto cultural, donde también, como autoridades locales, pedimos a toda la población desarrollar todos esos eventos en un clima de paz, en un clima de tranquilidad, donde nuestros jóvenes, donde nuestros niños y niñas, donde nuestras personas de la tercera edad puedan disfrutarlo en un clima de tranquilidad. Si es posible, evitarnos de las ingestas de las bebidas alcohólicas, que de repente, por no llevar un control de uno mismo, nos llevan a situaciones que sobrepasan los límites del control y que nos llevan a situaciones complejas. El llamado, a nombre de la Corporación Municipal, como alcalde municipal, disfrutemos la Semana Santa en un recogimiento espiritual, disfrutemos las fiestas patronales dedicadas a nuestro patrón San Marcos, en un contexto cultural, en un contexto de armonía, de paz, de convivencia social, donde nos hermanemos todos y todas y podamos disfrutar de todas aquellas cosas que nuestros antepasados elaboraban. Un pueblo que no recoge su historia es un pueblo fantasma. Nosotros estamos obligados a rescatar esos valores y a revivir la historia de nuestro pueblo, de este San Marcos, de este San Marcos que tiene renombre en los cuatro puntos cardinales del país y ya fuera de sus fronteras también. Un saludo especial a todos los sanmarqueños y sanmarqueñas. Los abrazo con un fraterno saludo y decirles felicitaciones por esa labor inclaudicable en beneficio del desarrollo de nuestro pueblo. Un saludo especial a todos los sanmarqueños y sanmarqueños y sanmarqueños.